Tienes toda corazón, te ves buena, te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mía, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pareces una botella de cocafón, todos los hombres y mujeres golpe Te venden de acá y me atirompe, tú les contestas con escogete Vamos a mirar a la más, más fea, alza la manta a la que te vea Date la vuelta si te ves bien buena, enseña mamacita cómo lo metes Me 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 te ves bien buena, te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mía, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena Salude, salude Te vistes bien tight y te ves bien buena, te pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena, pones de bikini y te ves bien buena Hacé todo y como que te ves buena, hombres se matan porque a ti te ves buena Una libra de cadera, más cadera, dos libras de cadera, más cadera Tres libras de cadera, más cadera, tú la tienes toda por la que te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena, te digo mía, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena Salude, salude Una libra de cadera, más cadera, dos libras de cadera, más cadera Tres libras de cadera, más cadera, tú la tienes toda por la que te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena, te digo mía, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena Salude